El artículo 45 de este borrador de Nueva Constitución nos habla sobre la seguridad social, un tema muy relevante para nosotros como chilenos. Y esa seguridad social incluye un tema muy sensible, un tema que ha llevado a mucha controversia, un tema que ha llevado a muchos reclamos de la mayoría de la gente. Y es el sistema de pensiones. Por lo tanto, en esta constitución se hace una propuesta de cómo podría mejorarse, de cómo podría tomarse el sistema de pensiones para que puedan generarse pensiones más dignas, más justas. Por lo tanto, lo que tenemos que evaluar es si es en base a lo que plantea esta nueva constitución o es lo que plantea la antigua institución la que nos permite avanzar a un sistema de mejor beneficio, de mejores pensiones para un mayor bienestar. Les invito a informarse sobre el texto de la nueva constitución para poder el día 4 de septiembre dar su voto informado.